En este día del niño me voy a divertir, con todos mis amigos vamos a sonreír. Con cantos y juegos vamos a festejar, cantemos muy unidos, que es un día genial. Treita de Abril, festejo de los niños en todo país, Treita de Abril, porque es el día del niño, me siento muy feliz. Treita de Abril, festeja ese niño que hay dentro de ti. En este día del niño te voy a pedir, tengas alma de niño y alegría de vivir. Olvídate de aquello que no te vaya bien, en este día del niño festeja tú también. Treita de Abril, festejo de los niños en todo país. Treita de Abril, festeja ese niño que hay dentro de ti. Con toda la energía que tengas en tu ser, deseamos a la gente que le vaya muy bien. Los niños de esta tierra te queremos decir, que llenos de alegría vamos a vivir. Treita de Abril, festejo de los niños en todo país. Treita de Abril, porque es el día del niño, me siento muy feliz. Treita de Abril, festeja ese niño que hay dentro de ti. Que hay dentro de ti.